Nos vamos preparando, preparando para luchar a la noche Seis hombres y seis mujeres se han elegido Eso es hasta el final, eso es hasta el final Eso es, Pancho, vamos a estudiar, Pancho Vamos Panchito, vamos, vamos Avanza Pancho, Pancho, saca ventaja Y va por la última Dale, Sarichos, al final, vamos Dale, Sarichos, al final Nunca, jamás, nada, 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 nada Y hola ¡Tapé, tapé, tapé, tapé!